¡Increíble! Así lucía anteriormente, Alexandra Méndez, más conocida como la chama. La participante actual de Tierra Brava sigue siendo noticia día a día, y en esta ocasión tras la revelación de fotografías de cómo lucía antes de iniciar de relleno en el mundo del entretenimiento. En Venezuela, la joven Alexandra Méndez estudiaba derecho hasta que se incorporó al mundo del modelaje, ya dedicando su tiempo a cultivar su cuerpo, recibió un llamado para participar de los universos de su país natal, aunque ella no estaba enfocada en ese momento ahí. En el año 2015 saltó a la fama en Perú al participar con 24 años en el programa Combate, de donde también salieron figuras como Chisley y Arica, y en donde coincidió con el mismísimo Fabio Agostini. De hecho, ambos fueron involucrados, pero ella desestimó las implicaciones, diciendo que solo llegaron a ser amigos con beneficio. La fama le llevó de golpe a la venezolana y alcanzó ribetes insospechados cuando estuvo vinculada románticamente al seleccionado peruano Cristian Cueva y al actor Nicolás Porcella. Más adelante, La Chama se presentó en el programa El Valor de la Verdad, donde desclasificó todo lo sucedido con el hombre representante de la selección del RIMAT, e incluso mostró conversaciones que había tenido vía Instagram con Cristiano Ronaldo. ¿Qué les parece este gran cambio físico que ha tenido Alexandra Méndez, conocida como La Chama? Déjanos un comentario, suscripción e interacción con nuestro contenido. Nos vemos hasta la próxima y gracias por vernos. Hasta luego. ¡Gracias!